¿Qué es la Iniciativa Libre? Bueno, indiscutiblemente somos conservador y un poco libertario, en el sentido de que creemos mucho en lo que es el avance del libre mercado. Ahora, las agrupaciones izquierdistas no creen tanto o no se enfocan tanto en el libre mercado, creen más en el poderío del gobierno, en crecer lo que es la riqueza del país. Nosotros no rechazamos lo que es ese punto de vista. Ahora, por el hecho de que rechazamos ese punto de vista y somos pro libre mercado, nos atacan. Bien, o sea, si ustedes quieren enfocarse en demagogia, ustedes háganlo. Pero nosotros vamos a avanzar nuestros principios y tenemos una agenda sin pedirle disculpas a nadie. Muy bien. Se les acusa también, me imagino, usted es el fundador, entonces se le acusa directamente a usted de que usted es un vendido. Nos dicen las palabras que nos dicen en la radio también, que usted es un vendido y que los hermanos Cox son los que le están pagando. ¿Qué le responde a usted si es non-partisan? Es muy simple. O sea, si nosotros somos vendidos, entonces el 36% de la comunidad latina es vendida también porque se autoidentifican como conservador y otro 35% se autoidentifican como moderados. Queriendo decir que 30, 35 millones de latinos están de acuerdo con nosotros. ¿Están vendidos 30, 35 millones de hispanos? Claro que no. Es un punto de vista, una postura que nosotros estamos avanzando. Y una vez más, no tenemos que pedirle permiso a la izquierda para avanzar lo que es esto a nuestra propia comunidad. Y si alguien nos contribuye y nos da recursos para hacer lo posible, pues bienvenido. Ojalá que ese flujo crezca y aumente para poder expandir nuestro esfuerzo. Perfecto. Otra de las palabras, de las preguntas que tiene la comunidad, con la tendencia que ellos creen que tiene libre, que es derechista, que es republicano. Este evento, por ejemplo, de hoy, que lo felicito, muy buenas preguntas, cubrieron todo, a mi parecer. ¿Tienen un tipo de eventos así con el otro partido? ¿Con candidatos demócratas? Nosotros queremos promover ese libre mercado. Nosotros queremos promover lo que es un gobierno limitado. Ahora, hay personas electas que no están de acuerdo con esa postura. Entonces, no te voy a dar una plataforma para que avances unas ideas que son netamente opuestos a las que nosotros estamos avanzando. Entonces, claro que nos vamos a alinear con cualquier persona en cualquier partido que está pro libre mercado, pro arriendar lo que es el crecimiento del gobierno y el gasto público que se está haciendo, que yo creo que está perjudicando a las generaciones que vienen, o sea, en el porvenir. Entonces, claro que le vamos a dar la plataforma a esas personas que van a avanzar las mismas ideas de nosotros y retar a esas personas que no. Perfecto. Para terminar, una última pregunta. Para terminar, entre la economía y inmigración, creo que hay muchos hispanos que piensan que lo más importante es arreglar el problema de la inmigración, pero ustedes dijeron que era la economía. ¿Cómo les hacemos creer que lo más importante es la economía, puesto que si este país no fuera tan próspero, nadie vendría aquí? Bueno, no es un punto de vista. O sea, encuesta tras encuesta de la comunidad latina a lo largo del país muestra de que la prioridad número uno es la economía y el trabajo. Oportunidad para nuestros hijos. Ahora, claro que el tema de inmigración es súper importantísimo, pero no raya lo más alto, es lo que quise decir. Ahora, eso no quiere decir que vamos a ser indiferentes a lo que es la reforma de inmigración. A lo contrario, nosotros hemos gastado millones, literalmente hemos gastado millones para avanzar lo que es una reforma de inmigración. Y por eso me gusta lo que está diciendo el senador Rubio, que él quiere alcanzar lo que es una reforma. Ahora, pero también existen limitaciones políticas y tenemos que estar al tanto de qué son esas limitaciones para entonces llegar a un consenso, a un acuerdo con los dos partidos. Un partido no define lo que es la inmigración ni el otro partido. Los dos tienen que llegar a un acuerdo para avanzar una reforma. Y si no están hablando, y si uno no se da un poco por este lado y otro se da por esto, nunca vamos a llegar a una fuerza. Es nada más lo que estoy diciendo. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Felicitaciones.